Fomentar el emprendimiento entre nuestros jóvenes es fundamental para ayudarles a generar inquietudes y dedicar a su futuro profesional. Parte del trabajo que hacemos en el Centro Presidencial de Arona, junto con la Universidad de Arona y su fundación, y en colaboración con los centros educativos, a través del convenio ARN-NOVA, es precisamente dar lugar a que se desarrolle este trabajo y sacar todo el talento que tiene nuestra juventud aronera. El Ayuntamiento de Arona y la Universidad de Arona te ponen las herramientas, ahora tú, ideal.